No Esta noche amor yo no Yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi Y en torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira el espacio infinito Un amor es que comienza, un amor es que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Yo Que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienza, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo Y en torno a mi giraba el mundo Y en el silencio yo me pierdo 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 Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere, llega el día Y ese día vendrá No se ha parado ni un momento